Muchas gracias, Pituca. Hola a todas, ¿qué tal? Bueno, es un poco raro no poder veros las caras. La verdad es que estoy más acostumbrada a un formato de clase en el que os vea todas y me contáis un poco cuál es vuestro proyecto. Pero bueno, podemos adaptarnos a este nuevo formato y escribirlo por el chat, que creo que lo veis todas, ¿no? Aparece un chat en donde cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda, lo podéis escribir, yo lo iré leyendo de vez en cuando y así os iré respondiendo. Voy a compartir una chuletilla que tengo aquí, un poco, no sé si la veis todas, espero que se vea bien. Bien, voy a ser muy práctica, o sea, sí que siempre hay mucha teoría en torno a las redes sociales, siempre te hablan un poco de tecnicismos marketinianos que luego no entiende ni la mitad de la gente. Y hay veces que hablo con compañeros y digo, pero a ver, explícamelo en cristiano porque no me estoy enterando. O sea, realmente, aquí lo que hay que pensar es cuál es mi producto o cuál es mi servicio, dónde está mi público, en qué canales tengo que estar, cómo quiero comunicar esos servicios o los valores de la marca y qué lenguaje tengo que utilizar para que llegue a ese cliente potencial o a esa persona a la que quiero llegar. Entonces, bueno, normalmente hay varias plataformas dependiendo de dónde esté vuestro público. Antes de nada, ¿qué os parece si me vais escribiendo en el chat, así puedo ir leyéndolo, a qué os dedicáis? O en una frase, ¿cuál es vuestro sector, vuestra empresa, a qué se dedica? Pues interiorismo, gestoría, si os parece vais escribiéndolo y así yo me voy haciendo un poco a la idea de qué gente aquí me estoy dirigiendo, ¿no? Vale, entonces, dependiendo un poco de dónde esté tu público, tendrás que estar en una red social u otra, ¿no? O sea, normalmente las redes sociales más, en donde más gente, donde más clientes tenemos, donde vamos a encontrar a más público, suelen ser Facebook e Instagram. Pero también tenemos otras plataformas como Twitter, como Google My Business, como, ¿por qué no? TikTok, Pinterest, bueno, es que será por redes sociales, ahora hay un montón. Pero sí que yo me suelo centrar siempre en Instagram y en Facebook porque es donde más, o sea, yo creo que es donde mejor se va a mostrar nuestro producto o nuestros servicios y donde vamos a comunicarlo mucho mejor. Entonces yo voy a, en estas dos horas, voy a hablar un poco cómo trabajo yo, ¿no? O sea, qué es lo que hago yo con mis clientes, cómo creo contenido, por qué lo hago y, muy importante, cómo planifico ese contenido. Cuando, o sea, yo tengo un calendario de publicaciones y es ahí donde yo me ordeno todas las ideas dependiendo de los objetivos que tengo y, hola Neus, ¿qué tal? Veo que ya vais empezando a escribir y cuando veáis que planificáis el contenido va a ser mucho más fácil publicar en Instagram y en Facebook porque muchas veces yo, aparte de dedicarme a redes sociales, bueno, voy a poneros aquí un poco, se ve bien, a lo que me dedico, yo he estudiado informática, soy diseñadora también, me encantan las nuevas tecnologías, siempre estoy al tanto de internet, las aplicaciones, que es lo que, que es lo último en redes sociales, me gusta mucho la fotografía móvil, por eso empecé en Instagram porque al principio era una red social muy de fotografía y aparte yo tengo un proyecto emprendedor, yo tengo una marca de guantes de invierno compatibles con el móvil y yo conozco esa parte de sudar y de llorar y de currarme el proyecto, o sea, de vender a través de tiendas online, de enviar a tiendas físicas, de empaquetar cajas, o sea, toda esa parte de emprendedora la conozco, entonces sé que en el día a día, o sea, es complicado publicar en Instagram porque tú estás trabajando en lo tuyo, entonces claro, llega la noche y dices, ostras, estoy agotada y no he publicado nada en Instagram, no he dicho nada de mis nuevos productos, de que me ha llegado hoy un nuevo guante, claro, es que eso hay que planificarlo antes, ¿no? O sea, es algo que hay que pensarlo. Entonces, si vais escribiéndome un poco, si habéis, o sea, por ejemplo, por saber, ¿eh? Si utilizáis Instagram, Facebook, por ejemplo, hola, soy Neus, por ejemplo, y he utilizado Instagram, pero lo he utilizado muy poco, o sea, de forma un poco por encima. Es un poco para saber también en qué centrarme, ¿no? Si explicar cómo subir una publicación o ir ya de forma más avanzada a pensar en creación de anuncios, ¿no? Porque también es importante saber cómo crear una campaña de anuncios en el caso de que quisiéramos ganar más alcance. Bueno, lo primero que hay que saber es dónde tenemos nuestro público. ¿Dónde está nuestro público? La gran mayoría, simplemente por lo que he comentado antes, ¿no? Las redes sociales más masivas ahora mismo son Facebook y sobre todo Instagram. Instagram ahora mismo es la plataforma más potente. Cuando estás en Instagram, hay veces que, bueno, tú te das de alta en la cuenta y piensas, ostras, vale, tengo mi empresita y hay veces que dices, ostras, no he puesto una descripción que explique claramente a qué se dedica o qué es lo que ofrezco, ¿no? Qué servicios ofrezco. Entonces, es que es fundamental en la bio tener muy claro, o sea, tener una fotografía de perfil y clara, o sea, ya no sé si es un logotipo, si es una foto tuya, dependiendo de si quieres ser tú la persona que dé la cara, ¿no? En esta red social. Pero sí que hay que cuidarlo, ¿no? En la bio, en la descripción, en Instagram, si tenéis Instagram, yo creo que la gran mayoría tendréis Instagram, aparecerá siempre una pequeña descripción. Espera, voy a abrir también, a ver, lo voy a compartir, a ver, aunque no se vea aquí, Instagram. Vale, abro el mío porque... Vale, entonces, con la bio me refiero a la pequeña descripción que aparece al lado de tu foto, ¿no? En el móvil también aparece. Entonces, aquí tiene que quedar claro quién eres, qué haces o qué ofreces. Por ejemplo, tengo una tienda especializada en conservas. Ahí ya me estás diciendo claramente en cuanto la gente llegue a tu perfil a qué se dedica la tienda. Luego, tiene que haber un enlace, si es una tienda física o si es una tienda online, por ejemplo, un enlace de descripción, o sea, un enlace hacia tu web o, si no tienes web, un enlace en el que aparezca la dirección, o sea, la dirección de ese comercio. Porque hay veces que entras a Instagram y dices, ¡Ostras, han abierto un bar nuevo! Pero no pone nada más, o sea, no pone ni número de teléfono ni dirección dónde está. Entonces, claro, ¿cómo llegas a ese sitio si no estás facilitando a la gente dónde está, no? O sea, esa descripción, esta parte, hay que... Tiene que estar clara, ¿no? O sea, esos datos de... Hay que conseguir comunicar quién eres, lo que haces y dónde estás. Y cómo pueden contactar contigo. O sea, esas claves, o sea, yo creo que eso es fundamental. Vale, ¿me habré descripción de lo que hacemos? Vale. Entonces, yo siempre trabajo con un calendario de publicaciones. En ese calendario, yo lo que hago es, me pongo lunes, martes, jueves, viernes, trabajo de lunes a viernes. Yo me pongo, voy a poneros un calendario de ejemplo. Para que veáis. A ver, voy a poner este que está medio... Para que veáis un ejemplo. Aquí tenía... Vale. Yo lo que suelo hacer es, me pongo el calendario todo el mes, me pongo, ¿qué es lo que quiero en concepto? ¿Qué es lo que quiero comunicar? Por ejemplo, pues si tienes una tienda en la que ofreces productos gastronómicos, quiero, en esta semana quiero comunicar nuevos productos, ofertas, valores de mi tienda y quiero contar algo de mí, de por qué he creado este proyecto, ¿no? Entonces, en concepto, yo lo que voy apuntando es el objetivo, ¿no? O sea, como la esencia de lo que quiero comunicar. O sea, pongamos, por ejemplo, que tengo una tienda de productos gastronómicos. Pues yo lo que haría sería, en concepto... Me pondría aquí, vale, yo quiero comunicar nuevos productos. Aquí quiero hablar de ofertas. Aquí quiero hablar de... Ah, María. Sí. Comenta que no ven el calendario, ahora mismo están en tu presentación. Ah, vale, vale, estoy aquí y cómo, a ver... No se ve... A lo mejor tienes que salir incluso y volver a compartir. A ver, vale. Mira, a ver si puedes cambiar la pantalla. Igual es por el PowerPoint. ¿Pero está dentro del PowerPoint lo que quieres mostrar? No, está... Ah, es que si es el navegador, tendrás que dejar de compartir y volver a compartir tu navegador, digamos. Ah, vale, es verdad, es verdad. Es que, claro, no se comparte el escritorio. Vale, aquí lo tenemos. No. Vale, ya estoy. Vale, claro, estaba aquí hablando y no me estáis viendo. Perdón, perdón. Vale, vale, entonces, os muestro otra vez el calendario. Se ve ahora, ¿verdad? Vale, yo lo que suelo hacer es ponerme los días semanales. Gracias. Concepto, concepto o objetivo, ¿no? O sea, esto pensando en qué es, en cuanto a comunicar, qué es lo que quiero comunicar. El copy sería el texto del mensaje que va a acompañar la publicación y foto, la foto, ¿no? Que voy a poner. Todo esto siempre yo pienso en Instagram. Yo siempre, por mis clientes y por... Que ahora mismo el canal más potente es Instagram, siempre pienso la comunicación desde Instagram. Y a partir de Instagram, yo comparto en Facebook o lo comparto en Twitter o en otra plataforma, pero siempre pienso en Instagram. Entonces, por ejemplo, estaba poniendo un caso de una tienda de productos gastronómicos, por ejemplo, que puede ser servicios igualmente. Yo me pongo, venga, esta semana quiero hablar de nuevos productos, ofertas, quiero hablar un poco de los valores de mi tienda. De por qué empecé, de por qué tengo estos productos que he elegido. El jueves, pues mira, voy a hablar de un colaborador. Voy a poner que tengo esta marca, que es una marca que he traído de Galicia y que lo hacen de forma artesanal. Y ahí le están metiendo también valores, ¿no? De marca. Y viernes, pues voy a salir, voy a poner una foto mía en la tienda, por ejemplo. Vale, aquí ya me está quedando claro cuáles son mis objetivos para esta semana. Fijaos lo que... O sea, vale, yo lo hago así ahora en un momento. Parece que tardo mucho, pero no. O sea, esto, por ejemplo, podéis hacerlo el domingo por la noche o por la tarde. Que los domingos son como tardes muertas, que lo utilizas para ver la peli. Y coges el calendario y te empiezas a plantear un poco la semana, ¿no? Entonces aquí en el texto es cuando empiezas. Aquí tienes que pensar ya en quién es tu público y en qué lenguaje de comunicación, qué tono vas a utilizar, ¿no? Esto dependerá un poco. Nos ha llegado un nuevo Bermud a la tienda. Bueno, que ahora en tiempo de pandemia, ¿sabes? Podéis pasaros, por ejemplo, de 11 a 3 a nuestra tienda en, por ejemplo, Isaac Peral. Vale, yo tendría aquí ya el texto del copy, o sea, el texto de la foto que voy a acompañar. Voy a ponerle aquí, para que se vea. Vale. En foto, yo... Claro, las fotos es mejor hacerlas antes, ¿no? O sea, yo siempre lo que hago también es una tarde o dos días las utilizo para hacer fotos. A no ser que las fotos las podáis sacar de las marcas que os las proveen o que tenéis un fotógrafo contratado. Bueno, esto, pues foto, por ejemplo, foto, la foto que hice el lunes pasado. Esto ya... Esto es un poco para organizar vosotros el contenido. Vale. Vale, entonces ya tendríamos aquí... Esto mismo que estoy haciendo aquí en el lunes, esto se haría martes, miércoles, jueves, viernes. Ofertas. Tenemos de oferta este par de conservas llegadas de Madrid, por ejemplo. ¿Esto sabéis lo que os facilita de tiempo? O sea, hacer esto en una tarde y ya tenéis toda la semana organizada. O sea, cuando ya os organizáis tanto la foto como el texto, llega el lunes, miráis cuál es la mejor hora para publicar. Que ya os digo que normalmente suele ser o a las nueve de la mañana, o de una y media a tres, o de ocho y media a once. Esas suelen ser más o menos las mejores horas para publicar. Coge el lunes a la una y media y tú ya tienes pensado el texto y ya tienes la foto seleccionada que ya tendrías que tener hecha anteriormente. Vale, esto os lo explico así un poco por encima para que veáis que organizando y planificando el contenido se puede ahorrar mucho tiempo. Voy a dejar de compartir esto para volver a lo de antes. A esto me refería con calendario de publicaciones. Cualquier duda que tengáis, me preguntáis. En cualquier momento, si estoy hablando de cosas que todas sabéis, me decís oye, esto ya lo sabemos. Vamos, cualquier duda que tengáis, me decís. Que comentan, por ejemplo, perdona María, comentan que, por ejemplo, Ana Consuelo Gobea, que utiliza Instagram y Facebook a diario, pero de forma personal. Que todavía no ha dado ese paso a tener, no sé, ese sentido más empresarial o más hacia el emprendedor. Vale, gracias. Es que no veo aquí, no me aparece. No te preocupes que estamos pendientes, no te apures. Vale, gracias. Vale, pues cuando se utiliza de forma personal, viene muy bien porque vas un poco tanteando cómo, qué publicaciones son las que mejor funcionan, qué tipo de stories también son las que más gracia hacen. Luego, o sea, os voy a hablar un poco de la diferencia entre las stories y las publicaciones, de cómo hacer para que se vea más una publicación dentro del algoritmo de Instagram, que como ya sabéis, cuando tú subes una foto, tú la publicas y solo te está viendo el 10% de tu público. O sea, de la gente que te sigue solo te ve el 10%. ¿Por qué es eso? Porque Instagram lo que quiere es que pagues anuncios para que ganes en alcance, para que llegues a más gente. Entonces, hay tácticas para que te vean, para llegar a más gente. Por ejemplo, cuando tú subes una foto hay que conseguir el mayor número de likes. Hay que conseguir el mayor número de comentarios. De esta forma, esa publicación se mantiene un poco viva y no muere. Y entonces, sí que va a aparecer, el alcance va a ser mucho mayor. ¿Y cómo se consiguen más likes? ¿Y cómo se consiguen más comentarios? Trabajando en el calendario que os he enseñado ahora. Pensando con anterioridad qué foto voy a elegir para publicar y qué texto voy a escribir. En ese texto voy a facilitar la conversación, voy a hacer preguntas. No voy a poner un tocho de texto así porque no lo va a leer nadie. O sea, va a ser un texto en el que invite a conversar. O sea, pues por ejemplo, claro, se me ocurre ahora, dependiendo un poco de vuestro sector, pero lo que suele funcionar muy bien son los problemas del día a día. O sea, los problemas no. Pues yo qué sé, hoy he estado contar cosas, hoy he estado media hora esperando en el autobús y yo qué sé, o sea, son cosas normales que le ocurren en el día a día a la gente. El último libro que me he leído, la última película que he visto, esto en cuanto a personal, ¿no? Para tu marca ya habría que pensar un poco en qué contenido habría que pensar, o sea, que publicar. O sea, las fotos tienen que ser buenas, o sea, las fotos tienen que estar bien. Si se te da un poco regular hacer una fotografía, pues para una empresa hablo, ¿eh? A lo mejor tienes que practicar, ¿no? Mejorar un poco la edición de la fotografía o contratar a un fotógrafo. O sea, la foto tiene que ser buena porque en Instagram las publicaciones que se quedan en el feed es como si fuera tu porfolio. O sea, ahora a lo que antes era importante la web, ahora lo es tu feed de Instagram. Es diferente con los stories. En los stories, sin embargo, es una publicación, es un tipo de publicación mucho más rápido. O sea, invita un poco a interactuar, ¿no? La gente yo creo que se corta menos y por eso participa más. De hecho, en Instagram sabéis que hay unos budgets que... Espera, vamos a ver si tengo aquí algún pantallazo. A ver... Una preguntita te hace Ana en la sección de preguntas. Indica que si te enfocas en Instagram, ¿qué mensajes publicas en las otras redes? He escuchado que no se debe publicar lo mismo en todas las redes. Es que, claro, depende un poco de tu público. Yo sí que, claro, yo normalmente sí que suelo publicar lo mismo, pero cambio el texto. O sea, lo que sí que hago es o cambio el texto o cambio el formato audiovisual. Es decir, si en Instagram solo pongo una foto, a lo mejor en Facebook pongo un vídeo. Porque los vídeos en Facebook funcionan mucho mejor que las fotos. La gente sí que se queda mirando el vídeo. Por eso vuelvo otra vez al calendario de publicaciones. Es importante planificarlo antes, ¿no? O sea, en Twitter, por ejemplo, también funciona bien el vídeo y la foto. No sé si tiene que publicar lo mismo, pero depende de dónde esté tu público. O sea, es que igual no te hace falta estar en Twitter. Y simplemente tienes que estar en Instagram y en Facebook. Vale, veo una pregunta por aquí. Ah, vale. Ahora me está llegando la pregunta de Ana. Vale. El mensaje, es decir, lo que tienes que comunicar, yo creo que se tiene que comunicar lo mismo en todas las redes sociales. Lo que cambia es el formato, es lo que he dicho, ¿no? O sea, si funciona mucho mejor en Facebook el vídeo, pues vídeo. Y si funciona mejor la foto en Instagram, pues foto. Pero yo creo, os he dado la opinión de que hay que comunicar lo mismo en todas las redes sociales. Porque si alguien se mete en Twitter y te empieza a mirar tu perfil, no se está enterando de lo que has contado en Instagram. O sea, otra cosa es que lo cuentes a forma de accidente. Vale. Para preparar la estrategia en redes, hay que definir los objetivos, que es un poco resumiendo lo que os he contado en el calendario, ¿no? Los objetivos serían, ¿qué es lo que quiero comunicar? O sea, ¿a dónde quiero llegar? Hay que pensar en quién es mi público. ¿Es una mujer de 30 a 50 años? ¿Es un hombre? Tengo que pensar y tengo que ponerme en el lugar de esa persona, ¿no? ¿Dónde está? ¿Y cómo tengo que hablarle? También, esto es importante, escucha... Ay, no sé si se me está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ya me estoy viendo. Escucha y dialoga. En redes sociales, normalmente siempre lo que hacemos es publicar contenido y se nos olvida un poco conversar con la gente. O sea, ¿qué es lo que crea comunidad? Al final, lo que hay que hacer también es ver qué es lo que están publicando tus seguidores o las personas a las que sigues y conversar con ellos. ¿Cómo se conversa con ellos? Dando likes, dejando comentarios en sus publicaciones. O sea, de esta forma, o sea, es que es el secreto máximo de Instagram. Si tú das likes y dejas comentarios, la gente te da like y te comenta. O sea, ese es el máximo secreto. No hay más. Es una red social de egos. Entonces, cuando ven que a ti te comenta gente y como que está pendiente de tu contenido, pues entonces ya hacen lo mismo contigo. Vale. A ver... Vale, vamos a seguir. Hablando de las fotografías, lo que he comentado antes de que hay que publicar fotografías buenas, si se os da un poco regular hacer fotos, hay una web que se llama unsplash.com en donde hay muchísimas fotografías libres de derechos que podéis descargar y, bueno, y viene muy bien de vez en cuando. No recomiendo que todas sean de banco de imágenes. O sea, si por ejemplo queréis utilizar alguna, pues yo qué sé, quiero poner una montaña, un paisaje, pero no he ido recientemente a la montaña porque pandemia, claro. Y entonces te metes a unsplash.com y buscas una imagen. O a lo mejor hay muchas también de tipo café en la mesa. Hay muchos recursos que si buscas se pueden encontrar. De hecho, la foto que tengo aquí al lado es de unsplash. Que bueno, podría haberla hecho yo o no. O sea, no se sabe. Entonces, de vez en cuando sí que se puede meter alguna foto o a lo mejor para utilizarla para stories, pero recomiendo que sea contenido vuestro propio. Facebook, a ver, es que Facebook está muriendo. Así lo digo. Facebook está muriendo porque yo creo que, bueno, depende si tenéis un público a partir de 50 años. Sí que es posible que tengáis ahí todavía clientes potenciales. Pero ahora mismo está todo el mundo yendo a Instagram. O sea, tienes al mayor en... O sea, la masa crítica de pública la tenéis ahora mismo en Instagram. Y cada vez más joven... Y a ver, no sé si... Chat. Ahora veo el chat. A ver. Sí, las fotos de UNESPLAS son todas libres de derechos y podéis utilizarlas. Yo empleo Facebook para alumnos adultos y padres de alumnos. Efectivamente, sí. Sí, sí, sí. Tenéis ahí... Sí, yo creo que están todos los padres ahora en Facebook y los hijos están en Instagram. Sí, sí. Vale, en Facebook funcionan muy bien los vídeos y funcionan muy bien los álbumes de fotos. Es como una red social que yo creo que la gente se mete porque tiene tiempo y lo disfrutan. No es como... Yo creo que es diferente a Instagram. en Instagram es como... La gente emplea el contenido mucho más rápido. No sé si es por los stories o por la forma en la que está diseñada el feed que es todo como muy rápido. Pero sí que es cierto que los álbumes de fotos y los vídeos funcionan muy bien en Facebook. Vale. A ver, perdón, la diapositiva anterior, la estrategia de redes con blogs, se nombra el blog con las publicaciones de Instagram, por ejemplo. A ver... A ver... A ver si encuentro la diapositiva. Bueno, no sé qué diapositiva era, yo creo que era esta. Al trabajo en blog y redes. Vale, sí. Si tienes un blog... A ver, que me preguntas... Sí. Hoy en día, de momento, aunque va a cambiar, en Instagram no se puede poner enlaces, solo puedes poner enlace en tu perfil. Entonces, siempre tienes que estar recordando que accedan a tu perfil. ¿Me refería al trabajo en blog y redes o contenido en la web? Bueno, hola María. Gracias por escribir. Sí, o sea, cuando tú publicas el trabajo en blog, cuando publicas tu trabajo en el blog, tienes que moverlo bastante. Entonces, si tú tienes un blog y tu contenido está centrando en tu web, yo aquí te recomendaría utilizar otros canales también aparte de Instagram y Facebook. Por ejemplo, Google y Twitter. En Twitter es mucho más fácil que conseguir retuits y conseguir que el enlace se mueva, se viralice, ¿no? Entonces, porque es que Instagram yo creo que no es una plataforma que esté pensada para blog. Precisamente porque no tienen enlace fácil en la publicación. tienes que estar constantemente recordando que pinchen en tu perfil, que pinchen en la URL. Entonces, tienes varias opciones o os voy a escribir aquí que ya que me estáis viendo hay un hay un una plataforma que se llama Linktree que no sé si la conocéis. Esta plataforma lo que hace es que te facilita enlaces, o sea, es como si tú te creas una pantallita con diferentes enlaces directos a las publicaciones que tú quieres. Entonces, este enlace es gratuito, este enlace tú lo pones en Instagram y puedes poner tus últimas publicaciones de tus últimos trabajos. Entonces, ah, mira, sí que lo tienes, eso es. Pues, yo es que es lo que recomiendo siempre porque facilita el acceso a esos enlaces. También cuando en stories puedes poner enlaces cuando superas los 10.000 seguidores, que no sé si será tu caso. Entonces, ahí sí que tú puedes añadir el el enlace que está en la parte inferior. Ahí sí que puedes poner enlace del blog. Y si no, pues con Linktree. Bueno, nunca se sabe igual poco a poco consigues llegar a los 10.000. Yo es lo que recomiendo. Y blog, pues si quieres, si sabes optimizar el contenido para SEO, esto quiere decir pensar en las palabras clave y pensar en cómo van a buscarte en los buscadores y crear el contenido, crear el texto en torno a esas palabras clave. y también, por qué no, si quieres meter algún anuncio en Instagram, algún anuncio en Facebook, no hace falta invertir mucho. A lo mejor con 20 euros seleccionas muy bien tu público y estás ganando muchísimo alcance. eso es lo que tiene Facebook e Instagram, que como lo preparan todo para que crees campañas de publicidad, es que en el momento en el que inviertes en un anuncio se nota muchísimo que ganas, se gana en alcance, es que es una pasada y además es que puedes segmentar al público, pero es decir, quiero que mi anuncio salga a gente de Zaragoza a mujeres de 30 a 50 años. Entonces, llega bastante bien, es así que funciona y no hace falta invertir mucho, 20 euros por ejemplo, 15 días y perfecto. La publicidad en Instagram y en Facebook o la news es la misma, es decir, a ver, no puedo buscar información del costo de anuncios de Instagram y Facebook. Vale, veo que aquí os interesa este tema. Os hablo un poco de los anuncios de Instagram y Facebook, como ya sabéis o no sé si lo sabéis, Mark Zuckerberg, el propietario del dueño de Facebook, compró Instagram, ¿no? Entonces, desde que Instagram y Facebook son lo mismo, si tú creas un anuncio en Facebook automáticamente también va a aparecer en Instagram. Esto es así, o al revés, si tú quieres poner un anuncio en Instagram te van a obligar a que tú crees el anuncio en Facebook, o sea, siempre tiene que ir unido. Es algo que lo han hecho así, pues, oye. Estamos comentando una compañía con respuesta a la otra nos hemos dado cuenta que conseguimos likes pero no seguidores. Ah, los seguidores. Para ganar seguidores en Instagram hay que trabajar el contenido. O sea, os diría comprar seguidores, pero no. no hagáis eso porque primero, no van a ser seguidores fieles. O sea, es decir, son seguidores fantasmas, son perfiles que se han hackeado para venderlos. Esos perfiles suelen ser de gente que no se ha dado cuenta de que han hackeado su cuenta y cuando se dan cuenta de que han utilizado su cuenta para seguir a gente que no conocen, dejan de seguir. Es decir, no compréis nunca seguidores. ¿Cómo ganar seguidores de forma correcta? Trabajando poco a poco en el contenido, publicando poco a poco, siendo constante, hablando con la gente. Sobre todo la conversación es lo que más va a hacer conseguir seguidores. Dejar comentarios a otra gente, dando likes. Ese es el único truco que hay. Es que no hay otra forma de conseguir seguidores. Los anuncios pocas veces os van a atraer nuevos seguidores. ¿Hay seguidores que son máquinas y no personas? Sí. Voy a preguntar, responder a la pregunta de ¿hay seguidores que son máquinas y no personas? Sí. Hay fábricas de... Habéis oído hablar de los robots, de los bots. Son perfiles falsos que se crean para venderlos. o sea, es que es todo mentira. Entonces, son... El buen seguidor te va a seguir cuando tú crees contenido de calidad planificado y tuyo. O sea, es que ese es el buen seguidor de las personas reales, no falsas. los seguidores que son bots suelen ser los que se han comprado. Entonces, es mentira. O sea, vas a estar malgastando el dinero porque solo te va a inflar el número y además es que poco a poco te van a dejar de seguir. A ver, en Facebook está el público mayor de 50 años, pero la mayoría de la gente que tiene el poder adquisitivo es mayor de 45 años. Depende de dónde esté tu público. O sea, depende de... Mi teoría es que la gente que está en Instagram son jóvenes. No, 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 no. No. En Instagram es que es muy potente, de verdad. O sea, en Instagram yo creo que se vende... Bueno, yo estoy vendiendo reformas integrales. O sea, si tú trabajas bien tu contenido, si trabajas día a día, si comentas... O sea, es lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, de verdad que tu público llega a ti. O sea, hay jóvenes, hay público joven, pero yo creo que ahora mismo en Instagram rondará, estará entre 25 a 55 años, ¿eh? O sea, hay... hay un público muy amplio ahora. No es tan joven, ¿no? De hecho, los más jóvenes ahora están en TikTok. O sea, eso sí que son los adolescentes, ¿no? O sea, están en TikTok. Pero claro, si tu público es de 45 a 50 años, yo no descartaría para nada Instagram, ¿eh? Estarán allí seguro. O sea, es que no hay gente tan joven en Instagram, eso era antes. Vale, vamos a seguir porque si no... Vale. A ver... O sea, voy a ir contando un poco cosas que sean prácticas, ¿no? O sea, que se utilicen... Vale. Vamos a hablar de las stories que para mí me parece importante. No sé si habéis utilizado alguna vez stories en Instagram o en Facebook. Las stories es un formato muy rápido. Entonces, podéis subir imágenes, fotos, podéis subir vídeos. Lo bueno que tienen las stories es que desde Instagram te da opciones para poner encuestas, para poner cajetillas para dejar preguntas. Es como que te facilita la conversación. Entonces, yo creo que el contenido que se piense para stories tiene que ir dirigido muy a la conversación. ¿Y cómo se consigue conversar con la gente? contando cosas tú. Es decir, hablando de nuevos productos, hablando de tus nuevos servicios o si lo utilicéis de forma personal, hablando de cosas que resulten interesantes. El nuevo libro que has leído, la última película que has visto. Fíjate que me he ido de excursión al Pirineo y he estado en esta casa y me ha encantado y lo quiero compartir con vosotros. O sea, cuando tú empiezas poco a poco día a día a contar contenido interesante, la gente te empieza a seguir porque estás contando cosas interesantes. ¿Sabes? Es que ahí está el secreto. Y en stories es muy fácil poder conversar. Y lo digo al igual que en las fotos de Instagram y en Facebook, cuando tú das like y comentas, en stories lo mismo. En stories podéis dejar reacciones. O sea, podéis dejar caritas, podéis escribir, podéis contestar a otras stories de otra gente. Esa es la forma también de conseguir feedback. De que si tú conversas con la gente a la que sigues, ellos también van a conversar contigo. ¿Tenéis alguna duda de stories? No sé si lo habéis utilizado, no sé si si queréis que profundice sobre algún batch. Es que hay un montón de... Voy a mirar porque claro, cuando subes un story, a ver, por ejemplo, sabéis que podéis ahora modificar el tipo de texto, poner localización, geolocalización, mira, algo que no os he comentado. Tengo una duda, normalmente tenía muchas vistas y últimamente se han producido es porque subo menos algoritmo. Te diría que sí, que es el algoritmo. hay veces que Facebook, o sea, perdón, que Instagram lo que hace es que juega un poco con los perfiles. Entonces, hay veces que te muestra más y otras te oculta. Sí, es que últimamente están ocultando muchas... Es como que no les aparece a mis seguidores de siempre que solían participar mucho. Sí, sí. O sea, yo también lo he notado que hay publicaciones que te las oculta. Yo creo que lo que hace es obligar un poco a que participes más. O sea, es que es un juego psicológico que utiliza Instagram. Es muy bestia. O sea, claro, lo hace de forma para que o inviertas dinero, que obviamente en este caso si es de forma personal no tiene sentido. O lo que quiere conseguir Instagram es que participes más, ¿no? Que des likes, que comentes, es que también lo que se puede hacer es compartir la publicación de Instagram en Stories porque en Stories sí que te suele ver más gente. Es un truco que se suele hacer también, ¿no? O sea, compartes la última publicación y ahí es donde escribes es, oye, si no, si no, a ver, sí que invertí en publicidad pero no suelo comentar o dar likes a otras personas a nada más por falta de tiempo. Sí, ya, yo te entiendo. Es que sacar tiempo para redes sociales claro, es que es un trabajo, yo me di cosa por eso. No, pero a lo mejor reservar 15 minutos, o sea, reserva 15 minutos para coger y decir, mira, voy a gastar estos 10 minutos, no hace falta que sea más 10 minutos, voy a dar likes, voy a dejar un par de comentarios, voy a leer qué es lo que está publicando otra gente, o sea, yo entiendo, lo de la falta del tiempo lo entiendo perfectamente porque estás en tu trabajo y es que es normal. Pero si puedes sacar 10 minutos solo, de verdad que lo vas a notar, vas a notar como cuando tú das like o cuando comentas te van a a devolver ese feedback que has dado. Gracias a ti. Vale, no sé qué estaba hablando ahora, vale, es que el algoritmo lo que hace es eso, o sea, te oculta las publicaciones para obligarte a que seas más activo, ¿no? Entonces, sí, puedes publicar en Stories la foto que has puesto en Instagram, es otra forma también de llegar a más gente, puedes, es que claro, aquí, si te creas una comunidad de gente con la que sueles hablar siempre, pues, intentar daos like, comentar, eso siempre es lo que más va a ayudar, es que no hay otra, no hay otra solución, o eso, o invertir en publicidad. Vale, vamos a seguir, así, estaba hablando de la geolocalización, no sé si sabéis que en Instagram, a ver si aquí aparece una foto, a ver, luego hablaremos del tema influencer también, que lo tengo por aquí guardado, a ver, bueno, ya que tengo aquí, antes os he hablado de las horas mejores para publicar, ¿nos recomiendas algún perfil o web que permita estar algo al día en temas, algoritmos, novedades? Un perfil tecnológico, a ver, suele, os lo voy a escribir aquí porque si no me va a marear con... voy a escribirlo aquí y así lo leéis también. Perfiles donde hablan de tecnología, Shataka, no sé si lo conocéis, a ver... Bueno, claro, esto también no sé si controláis, yo normalmente suelo mirar siempre medios en inglés porque suelen estar como más avanzados, ¿no? A ver, había... a ver, os voy a poner... a ver... hay una página que siempre está bastante al día, sí, es la que iba a poner, 13 bits, 13 bits está bastante bien, a ver, así en general normalmente suelen publicar todos lo mismo. Sí, 13 bits está bien, suele poner noticias relacionadas con redes sociales bastante actualizada y yo sí que la sigo. O sea, Verne también, The Birch, pero es que esto ya... yo es que suelo seguir The Birch. aquí, esto está en inglés, pero es muy, muy, muy actual. Aquí sí que encuentras publicaciones muy al día de tecnología. Ya que estamos aquí en los roles de los tipos de perfiles que nos encontramos en... no sé si se ve bien. seguro que todas habéis oído hablar de los influencers famosos. Es que aquí hay un tema que, bueno, cuando se tiene una empresa sobre todo con productos, normalmente desde agencias de comunicación o desde los propios influencers sí que suelen ofrecerse para que les regales productos de forma gratuita o que les invites a tu tienda, a tu restaurante a cambio de visibilidad, ¿no? Entonces, aquí hay que tener cuidado porque no todo el mundo tiene la influencia que dice tener. Es decir, tener 50.000 seguidores no te hace ser influyente. no sé si me explico. No es, no significa que cuando hable de tu producto vaya a calar en tu público. Esto hay que mirarlo bien y yo recomiendo siempre que si vais a trabajar con algún influencer o con alguna persona que tiene muchos seguidores hay que observar bien cómo trabaja, hay que observar bien qué tipo de publicación hace hay que observar cuál es su público porque igual su público no es el tuyo. Entonces, esto aquí hay que cuidar, ¿no? Sí que es cierto que hay personas que tienen menos seguidores que son mucho más influyentes. no... La influencia no va ligada al número de seguidores. Entonces, ahí lo dejo. yo siempre creo que el verdadero influyente es el prosumidor, es decir, una persona que realmente es fiel a tu producto, a tu marca, que ha comprado tu producto y que luego habla de ese producto porque realmente le ha gustado. O sea, eso es lo que hay que conseguir. volvemos al horario, no sé si os lo había dejado claro. Las mejores horas para publicar serían estas, o sea, la mejor mejor de todas sería de ocho y media a doce y media, ¿sí? Que es la hora de dormir, la hora en la que todo el mundo está relajado en casa, en la cama o en el salón, con el móvil y es cuando tiene tiempo de mirar las publicaciones. Entonces, bueno, es una buena hora para publicar algo que quieras, o sea, que creas que vaya a llegar a mucha gente. Otra franja muy buena es de una a cuatro, ahí es cuando también hay muchísima gente que es la hora de comer y yo, y hay otra parte de gente que no la pongo aquí, pero que sí que publica a las ocho, ocho y media de la mañana. O sea, en esa franja también hay gente que suele mirar el móvil, a lo mejor mientras está desayunando o se acaba de despertar y está en el baño, que sí que el váter es un sitio en donde mucha gente se pone a mirar Instagram. Sí, estoy pasando un poco rápido para ir al grano. Vamos a... Vale, aquí ya lo más grande ya hemos visto. Vale, ¿alguna duda tenéis sobre aplicaciones? Lo que voy a hablar ahora es de aplicaciones de edición fotográfica con móvil. Os voy a dejar... Lo voy a apuntar por aquí. Y así... A ver... Mira, voy a apuntarlo aquí. Os voy a hablar de las aplicaciones que yo utilizo para editar foto, foto con móvil. Snapseed sería una aplicación que me parece muy buena, muy fácil de utilizar y viene muy bien pues para retocar perspectiva de la foto, para tocar los blancos, los negros, para aclarar, oscurecer, contraste, brillo, o sea, la edición básica de una foto es muy sencilla. Luego, ViscoCam es una aplicación que utiliza muchísima gente ahora para... Es una aplicación de filtros, sobre todo se utiliza para poner filtros en las fotos. Es muy buena porque parece como que te da un acabado que parece profesional, ¿no? Entonces, yo la utilizo mucho también y en esta aplicación Snapseed es gratuita totalmente y ViscoCam sí que tiene filtros gratuitos pero hay otros de pago. Sí que viene muy bien, ¿eh? Para poner un filtro a la foto y que quede un poco más profesional. Luego, más aplicaciones que utilizo. si hacéis vídeos yo utilizo InShot. A ver qué pregunta... Antes comentabas que en Instagram poca gente lee textos largos pero últimamente estoy viendo perfiles que sí, también. Depende del perfil. Depende del perfil. Si es un perfil que solo trabaja los textos y lo ha hecho desde el principio, eso quiere decir que ha acostumbrado a su público a leer ese tipo de textos largos. Entonces, la gente va a seguirles porque te da la chapa. O sea, básicamente porque te está contando ya sea de forma narrativa, poética o descriptiva algo interesante. entonces ese perfil estará solo orientado a escribir textos largos. Yo no lo recomiendo para nada en empresas. Yo pienso mucho siempre en empresas. En empresas tiene que ser texto que aporte y no que sea un rollo porque ya es difícil llegar a tu público si encima estás dando una chapa de impresión pues entonces nadie te va a leer. Si es de forma personal si te gusta escribir y de hecho hay muchos perfiles que lo hacen desde un principio acostumbres a tus seguidores a hacer publicaciones con textos largos sí que le irá bien claro que sí, 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 sí. Vale, no sé si he respondido tu pregunta yo creo que... Vale, continuamos un poco con InShot es una aplicación de edición gracias a ti edición de vídeo es gratuito es muy fácil de usar y también le da un acabado al vídeo casi profesional o sea queda muy muy bien luego os voy a poner unas aplicaciones que utilizo yo para las stories que son por ejemplo las stories yo utilizo un fold que esta es bastante famosa un fold es una aplicación de retículas entonces no sé si habéis visto a veces en stories que aparecen como fotos súper bien colocadas ahí de forma con cuadrante normalmente utilizan este tipo de aplicaciones un fold y tienes infinidad de templates de plantillas otra similar sería story art sería similar otra aplicación de plantillas en donde puedes subir tanto en un fold como en story art puedes subir fotos y vídeos y tienes de todo pues plantillas minimal plantillas un poco con marcos como no sé si habéis visto que parece que tiene como el frame de fotografía echadle un ojo porque es bastante interesante luego para los stories también seguro que habéis visto como las fotos bailan y tienen movimiento hay una aplicación que se llama mojo o mojo no sé cómo se pronuncia y esta sería lo mismo sería también una aplicación con retículas pero en movimiento tiene animaciones y bueno de vez en cuando pues se viene bien vas alternando con con contenido más estático y creas otro otra retícula con movimiento y queda queda muy chulo queda bien vale a ver estoy mirando a ver si hay alguna aplicación así que que os pueda archivar que utilizo vale yo creo que esas son las que más utilizo hay infinidad de aplicaciones sí Canva Canva yo no lo utilizo pero Canva es muy muy fácil de usar y te facilita mucho la vida eso es cierto yo estoy más acostumbrada a utilizar programas de edición más profesionales pero sí que Canva te da plantillas para todo con formato para Instagram formato para Stories incluso para hacer infografías si queréis hacer infografías es muy 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 intuitivo el programa y está muy bien es muy fácil sí es sencillo y rápido efectivamente viene muy bien Canva te das de alta también hay una parte que es de pago y otra que es gratuita pero con la gratuita es suficiente con la gratuita puedes hacer un montón de cosas hombre linkedin es verdad no os había preguntado si si estáis en linkedin yo linkedin no lo o sea sí que para algún cliente lo utilizo yo lo tengo para mí personalmente lo tengo totalmente abandonado es como pero si llevo sin actualizar linkedin dos años linkedin es una red social para profesionales viene muy bien cuando quieres actualizar tu currículum cuando quieres o buscar trabajo o cuando quieres cambiar de trabajo que quieres un poco tantear qué es lo que se hacen en otras empresas de tu sector entonces cómo cuál es el truco de linkedin linkedin es muy de marca personal es una plataforma en la que tienes que compartir pues noticias de tu sector siempre yo lo trabajaría el contenido relacionado con tu profesión hablaría de cosas que puedan ser interesantes noticias si es publicaciones de blogs si está relacionado con tu trabajo o sea yo no saldría del trabajo hablaría siempre sobre sobre ese de tu trabajo o colaboradores con otras empresas o con otros profesionales eso sí que lo utilizaría para eso linkedin y la verdad es que poco para hacer grupos también de grupos de profesionales sí que se crean hay comunidades pero vamos linkedin es un poco feo no me gusta pero he de reconocer que sí que para profesional o sea para buscar empleo para para trabajar tu marca personal sí que sí que es muy útil vale tenéis alguna duda más queréis que me enfoque sobre separar lo personal de profesional esta es la gran pregunta eterna yo creo que tu marca personal y tu profesional es la misma yo creo que es la misma porque yo soy María me gusta ir al campo me gusta salir al cine me gusta el vermo soy tequi me gustan las nuevas tecnologías y porque me gustan las nuevas tecnologías creé una marca de guantes táctiles que ahora vendo y precisamente por eso por esos gustos que tengo yo me dedico a las redes sociales es todo yo o sea es mi conjunto esa es mi marca personal otra cosa es que tú quieras contar tu vida personal en redes sociales o no eso es diferente pero para mí la marca personal y la profesional es la misma es que estas preguntas me las han hecho varias veces porque me dicen que no saben si separar su perfil personal por ejemplo en Instagram de su perfil profesional al final yo creo que en Instagram al menos te dan herramientas para que tú puedas crear contenido un poco más privado no sé si sabéis que en Instagram tú puedes elegir las personas que ven las stories tú puedes elegir las publicaciones de foto no pero las stories sí yo recomiendo que si hay algo que no quieres contar o sea si no quieres que se enteren de algo no lo cuentas en internet o sea es que es algo que no no se cuenta ya está pero vamos para mí lo personal y lo profesional está ligado y si quieres crearte una marca personal en Instagram que esté relacionada con tu trabajo tú tienes que pensar antes en ese calendario estupendo que os he enseñado tú tienes que pensar qué es lo que quieres contar ahí y tienes que pensar que si de tu vida privada vas a contar algo que no sea algo que a ti te afecte personalmente Pinterest Pinterest es muy potente sobre todo si tienes una tienda online en Pinterest Pinterest es como una fuente de inspiración inmensa en donde encuentras imágenes de todo o sea de interiorismo decoración cómo restaurar una silla qué outfit llevar para una boda o sea cómo combinar un jersey azul con unos vaqueros pero es que encuentras de todo entonces lo bueno que tiene Pinterest es que te enlaza directamente a tu web o sea tú puedes subir contenido desde el ordenador tú puedes subir una foto desde el ordenador o puedes subir directamente el enlace de una publicación de tu web a Pinterest entonces luego si si la compañías de una imagen de una imagen graciosa que sea muy muy vistosa es fácil que se vaya viralizando entonces esa gente si luego pincha en esa publicación va a llegar a tu web yo ahí lo veo muy interesante para eso y lo veo interesante también para las tiendas online Pinterest y en Pinterest tú también es como si fuera un mural entonces tú te puedes crear también álbumes te puedes crear tus pantallitas tus es como si fueran cajones pues mira aquí voy a poner el cajón de las cosas que me gustan de decoración aquí voy a poner los productos que he ido encontrando de mi tienda que me gusta que quiero enseñar la forma de organizar es diferente pero se le puede sacar mucho partido a Pinterest lo que no tiene es la parte de interacción que es lo que tiene Instagram no puedes hablar con nadie porque no hay conversación allí básicamente lo único que haces es mostrar cosas vale vale alguna duda sobre lo que he hablado ahora no sé si si queréis que que profundice más en algún otro tema vale voy a seguir no sé si os he llegado a decirlo es que siempre me va a ver los programas de análisis de visitas e interacciones en la web también te indican cuando llegan de vale la analítica en la propia sí 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 desde Google Analytics hay una opción que te indica que llegan desde redes sociales sí que te lo indica sí no sé no sé no sé si tendrás activo María Google Analytics pero allí tú puedes saber saber el público y hay una parte que te indica de dónde está llegando tu tráfico sí que te indica que es desde redes sociales sí incluso más yo creo que también te indica que es desde Instagram o desde Facebook si mal no recuerdo o sea allí sí que te lo pone es Google Analytics es un poco rollo porque tienes un montón de pestañas pero si tú vas con tiempo poco a poco vas mirando cada una de las pestañas ahí te va dando mucha información la geolocalización que se me olvidaba es importante cuando subís una publicación a Facebook o a Instagram sobre todo Instagram que la geolocalicéis siempre hablo desde la parte profesional si geolocalizáis por ejemplo Zaragoza luego es mucho más fácil que aparezca en la sección de buscadores de lugares no sé si sabéis que en la en la pestaña de buscadores se puede buscar por lugar y ahí también te está facilitando la visibilidad o sea llegas a mucha más gente luego los hashtags famosos yo siempre recomiendo también poner algún hashtag pondría hashtag generalizados hay una forma de saberlo que es en la pestaña en la misma pestaña de buscadores no sé voy a ver si desde aquí se puede os lo puedo enseñar para que veáis a ver a ver a ver si podemos ver el perfil del buscador aquí es que estamos en el navegador a ver a ver me he metido en el navegador de Instagram entonces en el móvil es mucho más intuitivo aquí en el en el a ver a ver si la pestaña del buscador que tendréis en el móvil normalmente suelen aparecer fotografías sobre contenido que que normalmente estáis buscando entonces lo que hace es que te sugiere publicaciones parecidas a lo que has estado mirando con anterioridad aquí veo que no que no aparece a ver lugares lugares no vale bueno en la pestaña de Instagram aparece justo en el explorador al lado hay una pestañita que pone hashtags y lugares al lado de lugares a ver lo miro en el móvil vale no sé si se me verá aquí hay una opción a ver si se ve bueno hay una opción madre mía no sé si se ve en el buscador si le dais a buscar hay una opción que pone hashtags si vosotros si vosotros ponéis por ejemplo y buscáis el hashtag de Zaragoza os va a aparecer se ve os va a aparecer todos los hashtags de Zaragoza y debajo va a poner el número de publicaciones que tiene eso indica que es un hashtag muy utilizado y si ponéis ese hashtag en vuestra foto la va a ver mucha gente entonces normalmente yo es un ejercicio que suelo hacer o sea pongo hashtags en el buscador y miro ah mira pues sí que tiene muchas publicaciones entonces tiene más sentido que ponga ese tipo de hashtags porque las va a ver mucha gente a ver consideras que habría que empezar en la red TikTok como perfil de negocio TikTok está muy verde todavía es así que están empezando con anuncios ahora pero yo no es que depende del negocio que tengas sí que he visto que hay tiendas de moda de ropa que sí que están empezando a en TikTok o sea están empezando a hacer vídeos pero claro es que el público suyo está allí o sea tienes que pensar siempre si está tu público si no está no tiene sentido que inviertas tiempo ahí yo el negocio solo lo veo de momento para moda o para restaurantes con público joven yo ahí sí que lo veo para otro si lo cuentas de forma creativa a lo mejor pero habría que mirarlo y en TikTok es un contenido mucho más diferente o sea es que ahí ahí sí que hay que planificarlo con anterioridad porque tienes que grabar vídeos con una edición y tienes que emplear muchísimo muchísimo más tiempo que que con Instagram al menos al principio sí lo de compartir mi pantalla se me da un poco mal lo siento no sé si lo habéis encontrado lo de los buscadores de del hashtag pero bueno viene bien para para poner los hashtags a la publicación yo no pondría más de 20 hashtags que hay veces que veo como un tochazo de hashtag que a lo mejor no tiene mucho sentido encontré varios buscadores en Instagram bueno en Instagram a ver a ver voy a dejar de compartir pantalla ahora se me verá igual es que yo creo que vale ahí se me ve mejor vale cuando buscáis en la parte superior ahí es donde yo digo que aparece lugares o sea si le dais al lugar y le dais a a ver se ve y le dais a Zaragoza cuando pincháis por ejemplo Zaragoza ahí es cuando os van a salir publicaciones de gente que ha geolocalizado en Zaragoza por eso a mí me parece importante publicar en o sea con geolocalización incluso las stories hay una opción en stories que que por ejemplo ahora os voy a enseñar sabéis que en stories tenemos la herramienta de bats así yo creo que se ve bien se puede geolocalizar con la herramienta de lugar y entonces estas stories van a salir en las búsquedas de el sitio donde hayáis geolocalizado y también está aumentando la visibilidad o sea esto sí que sí que facilita yo lo recomiendo recomiendo geolocalizar vale vale cuando comenzáis alguna duda tenéis alguna duda al momento a ver también aconsejan no utilizar genéricos porque dicen que es más complicado que te localicen porque hay más ruido hay que combinar sí o sea yo no descarto para nada yo siempre pongo hashtag Zaragoza porque es la ciudad en donde quiero llegar eso siempre lo pongo y ya si quieres ser más o sea si quieres ya centrarte en un campo si por ejemplo lo estás hablando sobre gastronomía sí que tienes que meter hashtags de gastronomía ahí sí que yo lo combinaría siempre lo combino pero el genérico de Zaragoza el lugar ese siempre hay que meterlo porque es en el sitio en tu ciudad donde va a aparecer vale para que te aparezcan los badges de stories claro es que por eso como desconozco qué nivel tenéis no sé si estoy hablando de forma muy avanzada a ver por ejemplo esta mañana he hecho una foto y la voy a subir por ejemplo para llegar a los badges arriba hay como una especie hay una pestañita que es como una pegatina le das a la pegatina y aparece la pestaña de de badge o sea aquí te aparece el lugar el badge de mención para mencionar a otro perfil el de los hashtags que también yo suelo poner de vez en cuando el hashtag de Zaragoza donación esto ya es gifs animados que es el buscador de gifs animados que aquí es donde se puede buscar los stickers animados música también se puede poner música aquí ya para poner la hora estos dos a mí me parecen muy interesantes para crear conversación es lo que os hablaba antes de hablar con la gente o sea de conversar con la gente encuesta el de la encuesta es el que en el que tú haces una pregunta y te dan dos opciones aquí por ejemplo yo qué sé ¿has visto la última película de TENET? y aquí ya pones sí, no ¿no? esto se puede editar tú puedes poner lo que quieras o ¿qué camiseta me pongo? la roja la azul es otra forma de interactuar yo recomiendo poner este tipo de stickers porque facilita la visibilidad si la gente si mucha gente te te responde te va a mostrar a más gente esa es una forma de facilitar el alcance luego el sticker de las preguntas esto lo habréis visto mucho en en los perfiles de bloggers más dirigidos a moda pregúntame lo que quieras sobre mí entonces bueno es otra forma de interactuar podéis darle la vuelta y en vez de que sean preguntas sobre ti que sea algo relacionado con con tu marca tu producto tu servicio claro aquí ya depende un poco pues por ejemplo ¿qué tipo de libros te gustaría que trajera a mi librería? y aquí ya estás preguntando a tus consumidores que estás haciendo partícipes ¿no? ¿de qué quieres que hablemos? vale de aquí vale este de aquí que es el de corazoncitos es bastante también bueno lo pones este de aquí puedes hacer una pregunta o no y puedes elegir el tipo de el icono que quieres poner que no siempre tiene que ser el corazoncito o sea puedes poner he tenido un día horrible pues pones la caquita y ala y bueno o sea yo creo que la caquita tendría mucho éxito porque en plena pandemia la cosa ha cambiado y o sea es como que mal de muchos consuelo de tontos ¿no? es como que bueno voy a dejar de hablar de esto porque vale hay una opción también que se o sea hemos visto en la encuesta de dos opciones pero en esta de aquí te da opción a tres o más por ejemplo puedes añadir varias opciones ¿no? o sea esta se puede jugar un poco con por ejemplo me ha llegado un nuevo vino a la tienda de de dónde queréis que es pues del Somontano no de La Rioja entonces bueno es una forma de de hacer partícipe a tus seguidores esto siempre dandole la vuelta pensando siempre en cómo conversar este contenido como os vuelvo a repetir si se piensa antes en el calendario de publicaciones os va a facilitar muchísimo luego hay un esto no lo sabe mucha gente porque parece que está como oculto este de aquí que parece que es como una foto este viene muy bien para subir fotos de tu carrete por ejemplo pues este libro pongo una foto encima y yo cojo y la muevo donde quiera viene muy bien para poner otra foto y ya si lo vuelves a repetir coges otra vez el batch y coges otra foto pues puedes crear incluso un collage y puedes crearte aquí y no te hace falta la aplicación de un fold que os he nombrado antes puedes crearte aquí tus tus cositas y si te coges el rotulador y bueno coges esto con un colorcito cuando le haces una rayita pues ya le estás dando un poco de gracia a los stories me sale la alarma o sea esto es un poco crearte un story que sea mágico y atractivo para que a la gente le resulte interesante vale alguna duda sobre stories ya que estamos hablando de stories yo no sé muy bien si si soléis utilizarlo si estáis acostumbrados a utilizar stories vale ya hay mucha gente que no lo usa pero pero yo lo recomiendo o sea yo lo recomiendo porque vas a llegar a a a mucha más gente que con que con la publicación o sea con la foto normal o sea yo sí que lo recomiendo y al principio cuesta un poco que empezar con con las publicaciones en stories pero ah mira eso también se puede hacer sí 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 practicar o sea a lo mejor yo también o sea hay mucho contenido en stories que se puede subir o sea se suele subir de forma improvisada ¿no? o sea conforme estás en una cafetería haces una foto al café y lo subes y dices pues tomando un café con y ya utilizas la herramienta de mencionar y ya mencionas a la persona con la que estás y aparte estás hablando de una cafetería a la que tú sueles acudir ¿no? a tomar café ¿no es Instagram difícil de usar? la gente se mira mucho tutorial de YouTube de que no sufrir a ver Instagram lo que tiene Instagram es que va cambiando o sea va actualizándose cada poco entonces es un poco mareo porque cuando ya te has acostumbrado a a lo que es la plataforma al día siguiente te lo cambian todo otra vez aprender a utilizarlo yo creo que es muy intuitivo ¿no? es acostumbrarse y con la práctica al final llegas a a utilizarlo de forma un poco más fácil yo claro yo es que como estoy acostumbrado no soy nada objetiva o sea es que lo utilizo casi a diario pero hazte planteate este ejercicio porque no subes va subiendo poco a poco alguna publicación no hace falta que sea todos los días pero venga hoy voy a coger y voy a subir esta foto que me ha salido genial de de la visita a Valderrobles que estuvimos el otro día hice una fotaza que te mueres y bueno pues la voy a subir para que para que la vean mis amigos prueba prueba a subir la foto prueba a contar estuvimos en Valderrobles y nos fuimos a dar una vuelta y oye me encantó y la subes y a ver qué resultado tiene a ver qué a ver qué tal sirve o sea yo es que yo creo que la práctica es lo lo que mejor hace en este tipo de plataformas gracias a ti vale sobre qué cuál es la qué es lo que más pereza os da en redes sociales o sea qué es lo que más os cuesta hacer y por qué es que hay veces que sí que cuando hablo con emprendedores que muchas veces he tenido alguna asesoría con algún emprendedor y me comentan que claro como están en el día a día trabajando en su proyecto lo que más les cuesta es llegar a la noche y decir ostras qué público ¿no? ¿qué tal se os da la fotografía? ¿sabéis hacer fotos? ¿cómo cómo pensáis solucionar esa parte ¿no? de demostrar vuestros productos ¿no? vuestros servicios ¿tenéis pensado contratar algún fotógrafo a largo plazo en cuanto a empresa o creéis que vosotros mismos podríais con las claves que os he dado con las aplicaciones que os he dado de edición podríais hacer fotos y y publicarlas ¿os atreveríais a hacerlo? ¿habéis utilizado alguna aplicación de edición de fotografía? ¿tenéis dudas en eso? ¿creéis que que os explique algo sobre edición de fotografía? es que hay veces que doy por hecho que todo el mundo sabe retocar la foto y a lo mejor por ejemplo en Snapseed o sea voy a voy a abrir por ejemplo Snapseed para que veáis lo que voy a poner es un momento la batería Snapseed yo creo que es una aplicación más sencilla Snapseed es gratuita a ver vale os lo voy a explicar desde aquí vale no sé si tendréis a ver yo he editado vídeo en DaVinci Resolve es un programa que está muy bien pero creo que es bastante robusto mirad aquí tenemos otra aplicación mirad esta no la conocía DaVinci me encantaría la dificultad que he encontrado es la dedicación para conseguir una fotografía de calidad con otros medios que no son el teléfono y requiere más energía y tiempo que tener las fotografías de móviles os explico brevemente fotografía que veo que que sí que os interesa vale en Snapseed vale no sé si se ve en Snapseed yo cuando tomo una foto por ejemplo esta foto que hice ayer de un local abandonado yo normalmente lo que hago aquí hay una opción que se llama mejorar foto yo le doy ahí y aquí en mejorar foto cuando yo desplazo el dedo aquí aparece brillo contraste saturación toques de luz sombras calidez este tipo de edición es la más básica o sea si veis que una foto os ha quedado muy oscura podéis aplicarle más brillo aquí por ejemplo yo podría coger y darle más brillo no sé si se va si se nota aquí en la pantalla pero yo podría darle más brillo o sea notáis como hay más brillo si la oscurezco veis que se pone más oscura o sea esto esto es muy práctico porque hay veces que con el móvil haces una foto y dices ostras es que no se ve nada entonces el brillo viene muy bien para aclararla un poco yo siempre retoco de forma muy sutil no saturo mucho tampoco porque si no si le doy mucho brillo se quema el contraste lo que hace es entre el blanco y el negro de la fotografía veis que el contraste está aquí como muy fuerte esto está el contraste muy alto sin embargo si le bajo el contraste queda como la imagen como a ver crea como la imagen como muy como si estuviese como niebla o sea cuando está con baja bajo contraste se queda como con nieblilla vale la calidez o sea no sé si habéis visto alguna vez cuando una foto es cálida eso quiere decir que la temperatura a ver voy a exagerar para que lo veáis la temperatura es más tirando a naranjas es como una foto cálida eso quiere decir cuando tú haces una foto cálida se transmite que es acogedor que claro la diferencia sería lo contrario fría una foto fría sería azul tono azul esto cuando haces una foto y la publicas si publicas una foto tirando a cálida a mí me transmite que sea algo acogedor o sea es como que nostálgico o sea es como familiar sin embargo cuando la foto es más fría es como no sé si veis la diferencia o sea a mí me transmite ya tristeza entonces hay veces la calidez que sí que importa en la foto a la hora de editar la foto luego hay una opción que es sombras que también te quita sombras puedes poner o quitar sombras y hay una opción aquí que me encanta que es la perspectiva cuando pinchas en perspectiva tú puedes inclinar la foto rotarla girarla todo esto lo puedes retocar aquí aquí yo suelo utilizar eso exposición le doy brillo contraste hay una opción también lo que pasa es que estás más avanzada luego sí está hay una opción que se llama detalles que lo que hace es que tú puedes mejorar la nitidez mejora de la nitidez o sea hay veces que te sale un poco desenfocada la foto o sea como borrosilla entonces puedes ajustar un pelín la nitidez para que se vea de forma más clara o sea que se vea el sharpen lo que se puede llamar ese también yo lo haría de forma o sea utilizaría un poquito y eso sería lo más básico o sea sobre todo brillo contraste y saturación de colores o sea la saturación de colores aquí voy a la saturación que está en la misma herramienta cuando tú saturas mucho veis que cambia el color si te saturas se queda gris o sea lo que hace es realza los colores si os ha quedado un poco pochilla la foto con saturación le vais a dar un poco que sea un poquito más viva esto yo creo que si tocáis un poco snapsheet es muy fácil de utilizar cogéis una foto que tengáis en la biblioteca o sea en la en la galería de fotos y probáis probáis a ver a ver que me habéis escrito aquí que os voy a leer ¿cómo puedo saber qué temas les puede interesar para publicar? porque una cosa es lo que no sé lo que nos puede parecer ya buena pregunta ¿qué contenido cuento? o sea ¿qué cuento? ¿de qué hablo? claro esto depende si es de forma personal o profesional yo voy a hablar de forma profesional yo creo que o sea siempre vuelvo al calendario de publicaciones ahí es donde tenéis que pensar en el contenido ¿qué cuento? pues yo creo que tiene que prevalecer siempre que tú tienes que hablar de tus productos o de tus servicios o sea eso es que es fundamental tienes que hablar de ello ¿cómo hacerlo interesante? si si tu público busca tus productos o tus servicios van a venir pero puedes alternar contenido con temas como muy rutinarios ¿no? como temas como muy de andar por casa o sea algo que la gente sea por ejemplo hablar de libros de películas de viajes de gastronomía ¿por qué no una marca va a recomendar un restaurante? ¿por qué no por ejemplo una gestoría el equipo de una gestoría se va a ir a la cafetería que hay debajo de su oficina se va a ir con el equipo a tomar café y por qué no puede o sea yo lo veo muy bien hablar de esa cafetería y hablar de que estás tomando café en ese sitio ¿no? y que soléis ser clientes habituales ahí me parece un contenido interesante o sea estás hablando de estás recomendando tú como empresa un sitio donde tomar café oye aquí hacen muy buen café y me vengo con todo mi equipo y nos tomamos aquí el café los temas que les preocupa a todo el mundo o sea si a ti te parece interesante cuéntalo ya a la gente que le parezca interesante también le va a parecer que es o sea es que es no hay que pensar y si esto no le gusta a nadie yo creo que tienes que ser o sea cada uno tiene que hablar de lo que le guste ¿no? o sea ¿cuántas publicaciones por semana no recomiendas? yo publico todos los días incluso en empresas varias veces al día mi recomendación yo creo que una publicación al día si eres una empresa sí como poco tres publicaciones a la semana y ya me parece bueno tres de tres a cinco publicaciones a semana lo que no se puede hacer es hacer una publicación y no volver a publicar en tres semanas porque la gente se olvida de ti lo que hay que conseguir es ser constante y publicar de forma constante para que se acuerden ¿no? o sea para que te tengan en la memoria decir ah mira aquí ya está otra vez publicando esta marca y ya o sea dicen ya está aquí otra vez ¿no? o sea tienes que ir hay que ser constante alguna duda más de algo que que queráis saber publicación fotografía hemos hablado vídeos ya han recomendado por aquí también Da Vinci que ya lo buscaré no lo había probado Adobe Premiere sí que lo utilicé pero es como más profesionales yo creo que es más avanzado Adobe Premiere está muy bien también ah sabéis que la cuenta de Instagram puede ser personal o profesional si vais a crearos una cuenta de empresa tú puedes crearla de forma profesional ¿qué ventajas tiene esto? que os van a dar las estadísticas de las publicaciones y esto viene muy bien para saber qué alcance ha tenido una foto cuántas veces ha guardado cuántas veces se ha enviado una foto os va a decir también el tipo de público que tenéis os va a decir si es hombre mujer qué edades también os va a decir la mejor hora de publicar cuando están vuestros seguidores en qué hora en qué franja horaria y qué día yo recomiendo bastante la cuenta de empresa que os la instaléis ¿cuánto tiempo dedicar al día a investigar lo que hace? vale me estás yo lo hago a diario pero no es que lo dedique o sea yo voy mirando porque claro es que soy un poco friki estoy todo el día en internet y en redes pero claro es que yo creo yo creo que tienes que estar al tanto de qué es lo que hace la competencia simplemente por observar no por copiar ni nada de eso yo creo que tú tienes que centrarte en tu contenido tienes que centrarte en lo tuyo y de vez en cuando echar un vistazo a ver qué es lo que está haciendo la competencia simplemente por observarlo no sé qué tiempo puedes dedicarle pero yo creo que hay que hay que estar al día un poco no pues no sé yo qué sé de vez en cuando cada semana puedes seguir mirando para asesorar y seguir mi negocio en redes mi negocio a qué te refieres de Sofía estadísticas hasta qué punto hay que darle excesivo valor a mis redes personales yo es que en mis redes personales publico cada día sobre todo ahora stories hace de hecho creo que desde el 18 de agosto no publico una foto os estoy dando un buen ejemplo pero es que las stories son muy potentes entonces en mi en mi parte personal o sea personalmente estoy trabajando más de stories porque me resulta más fácil en empresa no en perfiles de empresa hay que publicar foto casi a diario o sea eso sí que pero vamos o sea personalmente los uso a diario estadísticas hasta qué punto hay que darle excesivo valor porque a veces no cuadran si las estadísticas son el nuevo a ver que por ejemplo lo comparten siete personas bueno a ver las estadísticas son las que te da facebook y yo no me creo las estadísticas de facebook básicamente porque está claro está demostrado que ha mentido en varias ocasiones de hecho facebook lo último que pasó fue que mintió en las reproducciones de los vídeos diciendo que a lo mejor te veían 500 personas y en realidad te estaban viendo solo 100 personas o sea ahí estaba mintiendo entonces teniendo en cuenta que facebook miente un poquito o se le va un poco ahí el dedo con las estadísticas bueno pues te ¿cómo te basas? pues es que en la fe o sea te crees un poco lo que te dice pero yo cuando veo las estadísticas digo vale puede ser cierto esto entonces bueno yo siempre digo a mis clientes les digo mira facebook me está dando estos números te los puedes creer o no pero estos son los números que me está dando facebook entonces pues ahí está es que no te puedes basar en nada porque es que la prueba está en que no coinciden las estadísticas que te está dando facebook no coinciden con las estadísticas de google por ejemplo en muchas ocasiones hemos hecho pruebas de hacer campañas de publicidad desde facebook y no coincidían con el tráfico que llegaba a la web o sea ahí había y además había un margen bastante amplio entonces claro ¿cómo te fías? pues te fías luego si te ha llamado gente si te ha visitado más gente a tu local si te ha contactado por email claro es que las estadísticas te sirven un poco como orientación no es al 100% fiable ya siento defraudaros pero pero es así las estadísticas son un poco chungo sí exacto es ir tanteando un poco ir mirando un poco bueno te sirve como orientación a mí me viene bien para saber qué tipo de perfil de personas me están siguiendo eso sí que me viene bien para eso de qué ciudades de qué edades y bueno más o menos te puede servir para a la hora de comunicar cómo hablar ¿no? vale ¿tenéis cuentas personales vuestras en Instagram? porque yo creo que es una forma o sea viene bien ¿no? para practicar cuenta profesional sí yo creo que la cuenta personal viene bien para practicar y para ver un poco cómo funciona y de ahí saltar luego a la a la profesional exacto sí sí eso es sirve para probar ir probando vas mirando a ver qué contenido es el que más funciona sí efectivamente vale ya lo de las fotos personales en las cuentas de empresa claro sí es que claro depende un poco del tipo de contenido así que a lo mejor claro si es como un contenido más familiar sí que tiene sentido tener un perfil personal ¿no? en el que compartir ahí pues las vacaciones las fotos de mis hijos de mi familia de mis amigos claro eso sí que tiene más sentido tener ahí un perfil de persona sí sí si es privado entonces está claro que es solamente un perfil para compartir contenido más íntimo ¿no? más personal sí sí en el perfil de cuenta de empresa claro depende un poco de lo que cuentes pero hay veces que bueno no no tiene por qué no hay que contar cosas personales pero a lo mejor decir que has ido de vacaciones a yo qué sé a tosa de mar ¿por qué no? y pones una foto del amanecer en la playa es algo personal pero no es tu vida privada ¿no? eso sí que se podría contar últimamente los perfiles de empresa se van compartiendo fotos de lo mismo como si fuera una nueva sí a ver es que realmente es lo que comentaba antes yo no diferencio marca personal de profesional entonces el compartir tu vida puede ser interesante en una cuenta de empresa porque estás aportando otro valor ¿no? o sea estás contando algo diferente ese tipo de contenido a lo mejor puede ser más interesante que hablar solo de de tu producto de tu empresa ¿no?